¡Saludos! ¿Cómo estamos? El aplauso a The Miley y a Melaza, por favor. Se la comieron, sí o sí. ¿Es video? ¿Video? Ok, ¿tú quieres que diga algo? ¿Tú quieres que le mande un saludo a alguien? ¿Eh? ¿Por quién yo voy a votar? ¿Qué partido te mandó para acá? ¿Qué partido te mandó para acá? A ver, ¿por quién tú vas a votar? ¿Me vas a involucrar tú a mí, coño? Entonces déjame involucrarte yo a ti, vamos involucrando mutuamente. Bien, yo también. Pues ya, ahí está. Quedó. No vengan después, porque tú sabes que cuando Guillermo Moreno estaba, se postuló a presidente la primera vez, que todo el mundo estaba en eso, yo decía, yo voté por Guillermo Moreno y todo el mundo, eso era en todos los shows. Y yo decía, loco, ¿y esa bulla? ¿Y por qué el tigre sacó tres votos? ¿Dónde? Entonces tú eres de opción democrática. Tú tienes cara como de que tú eres miembro del partido, no digas que tú vas a votar por ello. Y no, ¿es eso o el diseñador gráfico? Una de las dos. Espérate, ¿tú eres diseñador gráfico, de verdad? Sí, 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 porque tú tienes una cara de diseñador full. Él es publicista, estaba súper cerca. Y dentro de la publicitaria, ¿qué tú haces? Diseño gráfico. ¿Eh? Él trabaja en cine. ¿Tú trabajas en cine? Ah. ¿Y lo de publicista? Y ahora eres tramoya en cine. Ok. Pero entonces, ¿por qué tú no dijiste que trabajas en cine de una vez? Y me hablas de tu ex trabajo y no de tu trabajo. Te preguntamos por tu trabajo y tú hablaste de tu ex trabajo. ¿Ella es tu pareja? ¿Ella es tu pareja? Sí, porque va y te pregunto. ¿Tu novia, tu esposa? Sí, pero mi ex, ¿tú te atreves a decirme una manera así? No, ok. Ninguna pregunta, gracias. Ya, vamos a dejar. Pero gracias por tu aporte. Yo empezaba a empezar con otra cosa. Y empecé contigo. Estoy bastante arrepentido, gracias a Dios. Entonces. Pues ahora sí, vamos a esto. Su desarrollo te gana. Un país donde se dice Aiga y Bayonesa. Su desarrollo te gana. Juan Ubiérez es un líder. Desarrollate y gana. Un motorista se va en rojo y tiene que pagarlo como nuevo. Te venden cerveza por el drive-thru. Te venden cerveza por el drive-thru. Y seremos tercer mundita con la gracia de Dios para siempre. Ok. Y este segmento llega a un patrocinador nuevo que es un restaurante donde usted puede comprar su pizza y su cruz sándwich. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí. Ahí está. Miren a la pantalla. Cruz sándwich. Jugo natural y batida. Por eso es secundario. Mira, tú le puedes hacer un zoom a cruz sándwich. O es que está crudo parece. Una mezcla de sándwich crudo. Sándwich frío. Un sándwich frío. La papa tan dura, tan fría. Sin total. Medio cruzado el qué. Ah, o un sándwich cruzado. El pan te lo ponen en cruz. Este grupo está muy creativo. Muy bien. Mira, son más creativos que tú. Que el publicista. Todos ellos sugirieron cosas. Yo no te oí. Y tú eres el publicista. Por eso te metiste en el cine. Perdón, fue muy fácil ese chiste. Entonces, como estamos en época de elecciones. Queremos demostrar esa sangre dominicana. Que protesta y pelea por lo suyo. De manera civilizada, intelectual y pacífica. Vamos a ver esta protesta que hubo en Estados Unidos. ¡Vamos a la vuelta, coño! ¡Vamos a la vuelta! 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 ¡Qué amena! Patria o muerte, coño. ¿Alguna vez usted imagina a Duarte gritando eso? ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! Los valores patrio. Y claro, un dominicano, una vez, como tú dices, consigue visa, ya se cree gente. Miren este siguiente. Dale al siguiente. Bienvenidos al Comedy Club. Sus desarrollas de ganas. Ya sepa su país, inmigrante del diablo, sin papeles. ¿Y qué? Repítelo ahí. Por la otra vez, por la otra vez. Ya sepa su país, inmigrante del diablo, sin papeles. Inmigrante del diablo, porque ella se ve que es de Irlanda del Norte. No, claro. De Higüey del Norte. Y también la manera tan civilizada que exigimos nuestros derechos. Vamos a ver el siguiente video. ¡Coño! ¡24 horas de paciencia, pedazo de innegligente! ¡Oh, coño! Desde las 3 de la mañana, yo con mis hijos tiraba en el piso, que ni siquiera era una maldita cama. ¡Coño! El mismo show, el mismo show, coño. Y no pagando su maldito cuarto. Dí el nombre. Que no trabaje, coño, sudando las semillas. Dí el nombre, Carolina. Dí el nombre. Dí el nombre. Sí, porque es iPhone. Es por eso. Para ponerlo en dólares. Es por eso. Porque es negligente, menos hiriente que inegligente. Entonces ella, que estaba tan molesta, que dijo, ¿cómo lo hiero más? Le pongo la I adelante. Y la otra dijo que es sudando la semilla. Entonces, veamos este caballero que hizo una observación sobre un avance científico. Mañana yo sepa que llevo noticias de ahora en la mañana, dije, para deprimirme. Ahora anda uno de los hematólogos ahí, haciendo un media tour, hablando, dije, el jabón de coaba, dije, que no es para bañarse. Oye, que el jabón de coaba no es para bañarse. ¿Y para qué que sirve, bendito jabón de coaba? Después de 39 años que yo tengo lavándome la bolsa con jabón de coaba, ahora ustedes salen con eso. Oye, tienen las redes inundadas con eso. Una del hematólogo ahí, dije, el jabón de coaba es tan dañino para el pH de la piel, que lo ponen. En el lado de los detergentes, de los supermercados, ¿dónde tú quieres que los pongan? Al lado de la tilapia, o en el freezer de la verdura, o con lo que es. Y los salamis. Ustedes tienen la mentón inociosa, los benditos de armatólogos. Ustedes deberían de coger para Guivia, a jugar el topado, si no tienen nada que hacer. Y a jugar para el Che. ¿Qué es lo que ustedes están diciendo? Poniendo la mente loca a la gente. No se metan con el jabón de coaba, que el jabón de coaba es una marca para ahí. Yo compré media pata de jabón hispano en Nochebuena. Y todavía lo tengo ahí en el baño, que le quedan siete lavadas. Le tengo otra cariño, no lo quiero gastar porque es como parte de mi familia. Pero sabemos, sabemos que toda la solución que tiene este país es a través de la educación. Y para eso necesitamos grandes educadores. Vamos a ver el siguiente video de un filósofo. Si tú le dices a una persona que tú no ves que se va a tirar del puente. ¡No te tires! ¡No te tires! Te voy a decir, sí, me voy a tirar porque a mí nadie me quiere. Ahora, dile para que tú llegas. Dile. ¡Ahí no! ¡Que va a caer en el agua! ¡Tírate para acá para que caiga en los secos! Y tú verás que él te voy a decir, ven tirate tú hijo tu madre. ¡Qué ilustre! Yo sentí que estaba yendo a Neruda. ¡Coño, qué buen educador! Bueno, pues entonces... Tomá, ayúdame aquí. Ok, perfecto. Lo tengo a usted aquí bien cerca. ¿Podemos preguntarle cómo se siente? Buenas noches. Me siento bien. Gracias. Un tipo muy formal. Gracias, gracias. Oye, y yo estoy viendo que tú tienes como un abrigo puesto. ¿Sí? Sí. El clima está para abrigo, es cierto. No, realmente sí. Allá afuera está fresquito. No, realmente vengo, venimos del trabajo. Y en el trabajo sí, el clima es un poco más... Ah, porque tiene un aire, un trabajo de estos que tiene el aire a todos siempre. ¿Un call center? Sí, sí. No, no, no. No, no. Lo que yo se falta de respeto. Digo, no tiene nada de malo, pero... No, no. ¿Por qué tú asumes eso tan rápido? Yo no asumo, es una pregunta. ¿Sabes que en los bancos hay aire frío también? Sí, hasta las cinco. En las publicitarias, pregúntale a él. Y en los cines también. ¿Eh? Qué pinta, así mismo. Y en los cines también. Y en los cines. En los cines también hay aire frío. Claro, pero tú no trabajas en cines. No. En los cines. En los cines. Ok. ¿Cómo usted se llama, caballero? Steven. 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 ¿Usted anda con su señora esposa? Sí. ¿O su señora novia? Mi señora esposa, sí. ¿Su señora esposa? Ok. Patria. ¿Perdona? Patria se llama. Patria. No, ¿eh? Ella dice que no. Se llama Patria. Como ella dijo ahorita, Patria o muerte, coño. Patria o muerte, coño. Realmente, Patria o muerte. Bueno, entonces, a ver, ¿qué te dedicas? A ver, ¿dónde es que está ese aire tan frío? Eh, bueno. Eh, bueno. ¿Está difícil? No, está fácil, está fácil. Sí, droga. Droga. Eh, actualmente estoy trabajando en un área de almacén de productos clínicos, área de almacén de productos clínicos. Ah, entonces los productos clínicos hay que mantenerlos fríos para que no se dañen. Exactamente. Ok. Y, nada, estamos ahí, me tratando. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué el abrigo? No, no, porque tú dijiste, bueno, como que tú iba a decir algo muy extraño, muy malo. No, no, no. Totalmente normal. De que no, yo, yo, yo limpo y, yo limpo iguanas en el zoológico. Ok, qué bien. Y, ¿tú estudiaste qué, ingeniería industrial? Eh, bueno, no. Yo estoy ahí mientras tanto. Yo estudio marketing. ¿Estudias? Estudio. Actualmente estudio marketing y estoy ahí porque... Necesita trabajo con eso que tú estás pagando la universidad, todo eso. Te lo respeto y te admiro. Muy bien, perfecto, perfecto. Y, ¿tu esposa qué se dedica a Patria? Ya que ella no quiere hablar, ¿habla tú por ella? Ah, claro que sí. Lo peor que ella pudo hacer. Ella se dedica a... A mí, lo gracioso del caso es que a él le va a ser más fácil hablar de ella que de él. Totalmente. Tú viste, él se emocionó. No, no, se acomeó, mira. Patria, ajá. Patria, déjame hablar de Patria. Mira, Patria... Oye, además te faltaron... Pones unos rolos del salón, así de que... Y cuando era hablar de él, hasta se encogió así de que bueno. Y que bueno. Fíjate, yo... Uño, esto es duro, mamá. Pero mía posa. La mamá me falta el barbero, desahogame con él ahí. Mira, la mujer mía. A ver, la mujer tuya, ¿a qué se dedica? Me está mirando a mal. Patria o muerte, coño. No, ella es psicóloga industrial. Ella... Psicóloga industrial. Psicóloga industrial. Ok. Me tiene loco. De amor, de amor, dilo, de amor, de amor. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. A mí me late que... A mí. Desarrolla. Steven va forzado. Porque ahora Patria lo está mirando para juzgar cada palabra que salga de él. Tú tienes un sofá cama. No, para que fluya. ¿Eh? Que fluya. Que fluya, como la diarrea. Pero déjalo que hable. Bueno, Patria, ¿tú al final quieres hablar o no quieres hablar? Que continúe él. Ok. Ella es psicóloga industrial y trabaja dónde? Está bien, ¿me puedo sentar en aquella mesa para seguir a ver? Va a cambiar de carrera, para el cine va. ¿Y ella trabaja dónde? Ella trabaja para el gobierno. Pero, ¿cómo que es verdad? Steven, que no es fácil, no es fácil. Ella entró ayer a trabajar en el gobierno. ¿Por qué tú tienes que confirmar eso? El gobierno va a cambiar en tres meses. ¿Qué es lo que tú estás pensando? Amigos todos, el episodio de esta semana llega gracias a una clásica, una dura, The Original, The OG. Presidente. Normal, la clásica, la dura. Salud, David Melaza. Piquiti. La idea era que tú abrieras junto conmigo para hacer el bulto de chucu plup. Tú eras un lento, yo no sé tú. Se adelantó el hombre. Ya saben, así es que se brinda, carajo. Disfruten en blanco. No, ella tiene ya un año y pico, mi amor, trabajando en el gobierno. Realmente, la dedicación de ella es criticar todo lo que hago. Constructivamente, constructivamente. Eso te va a ayudar mucho, Steven. Sí, sí. Steven. Steven, tú no vas a terminar la carrera si tú sigues. Steven, no prefieres hablar del laboratorio clínico ese. Nosotros trabajamos con... Déjame ayudarte. Vamos ya. Habla de ti, de lo que te hace incómodo. ¿Qué tiempo tienen ustedes casados? ¿Qué trampa? ¿A qué hombre tú le preguntas eso? Mi hermano, pero no nos pisamos la manguera. Milda, loco. Hermano, yo tengo 16 años, yo los he de una vez. ¿Es verdad? Claro. ¿Y dónde está tu esposa? ¿Le podemos preguntar? Ella está en su casa. Es decir, la mía. Es decir, la de los dos. Ok. La casa es de ella. ¿Cuatro años? Sí. ¿Estás segura que cuatro años? Ella dice que sí, que cuatro años. Ok. Patria, permítele el micrófono. Solo esa pregunta. ¿Cuántos tiempos tienen de casados? Es verdad, son cuatro. Pero no fue que él lo dijo. Él te lo preguntó. Él adivinó. Él la pegó. Fue fácil, Steven. ¿Tú te casas en el 2020? Sí. En pandemia. Suma los años ya. Diablo, loco. Steven, tú eres tacaño, ¿verdad? Tú te casaste en pandemia de heredas. Porque esas fueron tres gentes. O sea. Patria, ¿eh? En la cena fueron dos pollos. Dos pollos y dos libres papas. Y abierto, ¿qué le queda? A las seis. Estaban en su casa ya. Exacto. Ni siquiera hubo tiempo de beber mucho. Recuerda que yo estudié un mercadeo. Una boda por Zoom. ¿Y qué tiene que ver esa maldita vaina con lo que yo estoy hablando? Él considera que hizo una estrategia, pero fue Patria que decidió. Una estrategia de ahorro. ¿En qué mes se casaron? Eh, fue como en... ¿Cómo no, no, no? ¿Cómo no? Sin chivo. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo tan estúpido? Lo siento, estúpido. Loco. Bueno, hay que vivir el día a día. Tú estás rogando el sofá. Es de rodillas que tú estás, por favor, quiero dormir en el sofá. Pues no puede ser, hermano, que usted esté tan desubicado en esta vida. Si yo llego a la casa es mucho, hermano. ¿Cómo, cómo? Si llego a la casa es mucho. Tú no llegas. Tú tienes una habitación libre para que se la des tira, ¿no? Yo tengo un automán. ¿Quién queda tuve? Yo no tengo habitación libre. Un automán, yo te puedo apretar. Pero los pies tienen que caer afuera. Algo es algo. Ya Patria dijo, mira, algo es algo. O sea, Patria está contenta con la idea de que tú duermes un automán. Así día a la mierda te acaba de mandar ella. Ya. Ah, no. Ok. Día. Entonces, ¿en qué mes se casaron? Pues como en... ¿Cómo en no? Agosto, agosto. Exacto, día en mes, día agosto. Mira, yo apenas me sé. Yo apenas me sé la fecha de cumpleaños de ella, para que tenga una idea. A ver. ¿Cuál es la fecha de cumpleaños de ella? 7 de julio. ¿Y de qué año? ¿En qué año? ¿De todos los años? ¿Eh? ¿De todos los años ella cumple? No. Maltito Steven. ¿En qué año nació? Ah, en el 93. Lo dijiste con tanta seguridad. Sí, porque me llevo un año. Sí. Mierda, qué viejo me siento yo. Ay, diablo, loco. Wow. Yo bebía Romo cuando eso ya. Ay, sí. Ella nació y ya uno se daba humo. Jesus. Ok. Estoy en el 93. ¿Y tú en qué año naciste? En el 94. Ah, ella es mayor que tú. Me llevo un año. Wow. Sí. Muy bien. Me sacó de la cuna ella. Patria, pregunta breve. Que ahora tengo una gran curiosidad. Por favor, pasa el micrófono, Steven, que ya no te queremos hacer más daño. Patria, ¿qué es lo que te gusta de Steven? Además de su memoria. Lo mejor de todo es que la mala memoria la tengo yo. Nunca me acuerdo de nada. Ah, pero en esa casa van ahí. O sea, a ustedes les quedan dos meses de vida, máximo. Máximo porque un tanque de gaba explotar. O mínimo, algo así. ¿Eh? A ustedes les cortan la luz mensual, ¿verdad? Ay, coño, la volví. Oño, qué vaina, madre. Llama ahí para ganar. Uye, que son las cuatro. Es que yo tengo. Ya. ¿Tú sabes qué me pasa a mí? A mí cada cuatro o cinco meses me van a cortar el agua. Porque tú no puedes poner el pago automático con tarjeta por teléfono. Hay que ir a la oficina. Y yo no he querido ir a la maldita oficina. Siempre se me olvida. Entonces, cada cuatro o cinco meses fijo hay una brigada en mi casa. Mierda, ¿qué fue? No, espérate. Yo llamo, espérate, déjame pagar. Y ahí yo pago por teléfono. Esa es la forma como yo pago el agua en mi casa. Entonces, ¿por qué eres tú la de la mala memoria? Es real. ¿Tú de verdad tienes mala memoria? Bueno, para algunas cosas. No se me olvida pagar el agua. Ni la luz tampoco. Ni la luz tampoco. Ni para las idioteses de Steven. Ok, ¿cuál es la fecha del matrimonio? ¿Perdón? Ah, para las idioteses. Algunas se me olvidan y otras no. Ah, ok. La de hoy no se te va a olvidar. No, jamás. ¿Cuál es la fecha de la boda? Es junio, 27. 27 de junio. Y el ahorita dijo agosto. Vayan anotando. Coño, Steven. Coño, Steven. Coño, Carlos, no. Te hundiste tú solo. 27 de junio. Ok. Del año 2020. Diablo, pero es de verdad. Cuando ustedes se casaron, estábamos en cuarentena, full, full. O sea, ¿cuánta gente fueron a la boda real? 23. Con ustedes. No, no, no. No se hizo nada, o sea, presencial. Ah, pues fue por Zoom, de verdad. No. Pues simplemente, ya. Fueron a la, fueron a la oficialía del Estado Civil. Los pollos llegaron en la oficialía o en la casa? En la casa. Ah, los dos pollos. Y en la casa no había nadie, ni tu papá, ni tu mamá, nadie. Nadie. Oh, wow. Loco, pero ustedes hicieron un pedido ya y se acabó. Un buen abono. Para ustedes dos. Y en la mano, la boda más barata de la historia. Qué envidia tengo. Uy, yo, yo. Entonces, ¿cuándo es la boda, Steven? Lo acaban de decir, mi hermano. Steven, ¿tú estás seguro que ahora mismo no te está dando un derrame? O un derrame o calor te está dando. Loco, quítate ese abrigo, es el calor. Yo tengo otro polo chel negro. No, no tengo otro. Tengo este nada más. Pero tú tienes una camisa abajo. No, pero manga corta. Manga corta. ¿Y qué pasa? Bueno, perdón. Que no te ve encuerar. No te ve encuerar. Te quita el abrigo y te queda con la camisa manga corta. Eso no es encuerarse. Digo, no es obligado. Es una sugerencia. ¿Qué pasa? Yo creo que él tiene panqueño. No lo quiero decir. Eso es. Yo voy a decir eso mismo. Él tiene panqueño. Está nervioso. Tiene todo eso mojado aquí abajo. Entonces, cuando haga así, van a salir esos dos lamparones ahí. Vamos a ver, vamos a ver. No, está todo bien. Está todo bien. Sí. No, sí. Y también les recordamos que vayan a la ferretería Beato. Quien hace este en blanco posible. Desde 1981. Ferretería y madera. Duro en madera. Lo más duro en madera. Y además de eso, tienen todo lo que ustedes necesiten para el hogar. Ferretería Beato. Nadie, pero nadie, pero nadie vende más barato. Seguimos con en blanco. Dele, melaza. No me pregunte a mí. Yo no soy tu papá. Mierla, Steven. Yo siento como que tú necesitas ayuda en la vida. O sea. En serio. Please, dame tu teléfono. Y yo voy a ser como tu abuela. Yo te voy a mandar mensajes motivacionales diarios. Los piolines. ¿Eh? Los piolines. Los muñequitos de piolines. No, exacto. Recomendaciones de libros, ejercicio de memoria, toda esa vaina. Tiene que comprar mucho sudoku. Todo. Sopa de letra. ¿Cómo? Matatiempo de Romeo. Con Romeo Santo. ¿En serio? ¿Ah, sí? Pero entonces los matatiempos que son sopa de letra. Y entonces esas sopas de letra tienen todo cosa de Romeo. La portada de Romeo y el interior no tienen nada que ver con Romeo. Ay. ni el apocalipsis debería de venir mañana. Pura publicidad. Algo que él no sabe. Mira, ella se rió de más. Y estoy seguro que él recibe todo su derecho de autor por esa sopa de letra. Bueno, patria. Steven, ve al médico y chequeate eso. Se te puede desarrollar. ¿Perdona? Habla aquí, ¿cómo? Que le patrocine la terapia. Ahí, eso es la única vez que tú has querido hablar. Pa' pedí, cu alto. Pa' pedí. Pa' pedí. Me cago yo, coño. Pero su desarrollo a ti gana, carajo. Bueno, usted caballero, tiene que ser el siguiente. ¿Cómo le va? Bien, bien. Gracias. Sí, te está como asustado. No. A ver, ¿cómo usted se llama, mi señor? Enmanuel. Enmanuel. ¿Y quién está a su lado es? Mi esposa. ¿Y se llama? Marti. Marta. Marti. Marti. Sí. ¿Así? Sí. ¿Como el apellido, pero de nombre? Sí. Oh, qué moderno. Ok. Con Y al final. Marti. Ah, como Marti, ¿cómo se llama? Marti. Marti McFly, tú dices. Sí, Marti McFly. ¿Cómo se llama el otro comediante que trabaja con Steve Martin? Ese es Marti. Ah, Marti Short. Exacto, Marti Short. No, no es eso, no es eso. Hablemiel, entonces. Emanuel, ¿a qué te dedicas, hermano? Yo soy agente aduanario. Ah, trabaja también para el gobierno, entonces. No, independiente. Ah, ok, tú tienes empresa privada que maneja las mercancías que traen otras personas. Exacto. Ok, perfecto. ¿Y cuál fue la profesión que estudiaste? Eso mismo. Ah, sí, eso se estudia, agente aduanal. Técnicas aduaneras. Técnicas aduanales. En la UAS Labán y en Cap Jefi. ¿En dónde? En la UAS y en el Cap Jefi. ¿En dónde el último? Cap Jefi. Que le dio hipo, ¿qué es lo que? Cap Jefi. Cap Jefi. Cap Jefi. Centro de capacitación en política y etcétera. No me acuerdo lo otro. Tú estudiaste ahí y no te acuerdas. Tú eres primo de Steven. Centro de capacitación en política etcétera, etcétera. Mírala, tú eres un exalumno que eres un ejemplo de esa institución. Tan orgulloso de ti. Tienen una foto tuya ahí colgada en la pared. ¿Dónde queda ese sitio? En Gascue. Ok, ok. Pero es como una escuela técnica, digamos. No, es un instituto que se desprende del Ministerio de Hacienda. Ah, bueno, sí, pero exacto. Pero es técnico. Tú aprendes cosas técnicas, digamos, aduanas, impuestos, ese tipo de cosas. Correcto. Ok, ok, interesante. ¿Qué tiempo duró ese curso? Fue un técnico básico, tres meses. Tres meses, exacto. ¿Y en la UAS cuánto dura? Aproximadamente cuatro años. Para las mismas materias de tres meses, cuatro años de la UAS, es normal, sí, en la UAS. Son los mismos tres meses en tiempo de UAS. Tú sabes que en la universidad te dan el colegio completo otra vez. ¿Cómo es? Una materia al mes. Exacto. Hubiese ido a la universidad del Caribe. Ok, ok. ¿Y a qué se dedica Marty? ¿Le puedes pasar el micrófono, por favor? Pintora. Pintando casas. ¿Tú pintas casas? Oh. Yo pensé en arte, de que, ah, bueno. Ok, o sea, de que necesito la doña en Navidad, quiero pintar la casa, te llaman a ti. Sí, confío en filtración y todo eso. Ok. Perdóname por el comentario que voy a hacer, porque va a ser muy machista, pero yo nunca había visto una mujer en ese oficio. Siempre, desde que tengo uso de razón, es un hombre que hace eso. A diario me lo dicen. No sé por qué. A diario te lo dicen, ¿verdad? Sí. O sea, que no es que yo estoy mal. No, no, no. Ok. Ni soy machista tampoco. Es normal que es 99% hombre y tú. Exacto. Es así, ¿verdad? Ok, qué cool. ¿Cómo tú llegaste a ese trabajo? Además de la olla. Exacto. Bueno, mi hermano es electricista y con la que él está trabajando necesitaba una pintora. Un pintor. Un pintor. Y tú le dijiste, yo pinto. Claro. ¿Y qué tiempo tú tienes en ese oficio? Dos meses. Tú sabes que te pueden cancelar el mes que viene y no hay regalías todavía. Entonces, no es que tú eres pintora. Tú estás trabajando en eso hasta que tú consigas algo, otra cosa. No. No, no. Tú estás feliz. Ok. Tú quieres desarrollar carrera ahí. Perfecto. Y lo hago muy bien. Lo hace muy bien. Excelente. Eso también se estudia alguna técnica. También se estudia alguna técnica en el Instituto KPEF. O por YouTube. Sí. En serio, yo me imagino que en YouTube tiene que haber un viaje de tutoriales. Ok, perfecto. ¿Qué te ha sorprendido de lo que has aprendido de lo que es pintar una casa? Bueno, yo no solo he pintado casa, pinté una tienda de dos niveles. Partí adentro y partí afuera. Ok. Y cuando tú pintas, tú has pintado fachadas altas. Bueno, sí, me tocó eso, pero él lo hizo. Me lo llevé al general. Claro. Qué bien, que se jode el otro. Si alguien se tiene que matar, que no sea tú. Solo tu marido. Que hay más hombres por ahí. Tú solo vas al KPEF y buscas a otro. Es que mira, hay un puesto libre en aduana ahora mismo. Ok, pero por ejemplo, de las cosas que tú has aprendido de cómo se debe de pintar una pared dime una que te haya sorprendido que tú digas ay mira yo no sabía eso o yo pensaba que era otra cosa bueno no sé no sé wow bueno sí yo soy muy buena ya encontramos una ajá ya te acordaste yo soy muy buena en los detalles en las terminaciones y eso tú no dejas chivito exacto ok los bordes tengo buen pulso buen pulso sí es cierto ok perfecto ok y trabajo muy rápido ok muy bien te está te está promocionando ahora sí muy bien mira yo pronto voy a pintar en mi casa o sea que cuando tú vienes a ver claro eh llamamos otra gente es valio tú trabajas por intercambio con exposición tú trabajas también con exposición no tampoco yo te puedo hacer un story en instagram me decían hey llámenla que ella está casado con uno del CAPE jefe que chulo está muy cool ese trabajo muy bien, sano oficio pero tú has pensado que un día te toque, porque yo ahora quiero saber en cuanto a alturas, que te digan vamos a pintar este edificio tú conoces las técnicas para, o tú te guindaría de ahí arriba yo tengo un amigo que se dedicó a eso por un tiempo él era escalador énfasis en era está vivo, sí, no, y él se mató hace mucho entonces te pregunto para ver cuánto tú quieres vivir entonces, no, pero es verdad él conocía las técnicas de la soga de toda la cosa, entonces él sabía y déjame decirte, entonces, en serio le pagaban mucho mejor porque como es un trabajo de riesgo, se paga mucho más que el que desde el piso no, pero como yo trabajo con una diseñadora de interiores solo nos encargamos de la casa de la decoración y eso no afuera solo que yo no tengo que ver con eso ok, ok que se mate otro claro que sí exacto el de Caphefi el de Caphefi bueno, y ustedes ¿qué tiempo tienen juntos? ¿no les pregunté? bueno, de novio como 10 de casado 6 ok 16, muy bien ¿tienen hijos? ¿cuántos? dos niñas dos niñas hembras no, en estos tiempos no se sabe hemos dos hembras pero hay una que quiere ese varón entonces estamos cotizando la cirugía entonces eso es súper normal hoy en día yo no les pregunté ¿ustedes tienen hijos? se me olvidó no se acuerdan el muchacho está en el colegio todavía y no se acuerdan los dos ahora salen huyendo el niño hoy es miércoles verdad yo pensaba que era sábado y que lo dejé con mami bueno, entonces Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal Centro de Capacitación Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal pero Google es duro porque tú pusiste café y salió tú no ves tenemos media hora hablando con ellos y ahora fue que lo encontró ya iba por el resultado 280 de Google página 43 ok, entonces bueno muchas gracias bueno, perfecto pasarle el micrófono al caballero muchas gracias Martí y Martí y Emanuel ok caballero ¿cómo le va? bien, bien ¿por qué anda solo? una pregunta no hay reembolso esto va a estar bueno esto va a estar bueno sí, yo lo sé y modesto además cuando ustedes ven a una persona sola ustedes como comediante ustedes lo ven y dicen chiste no, no no hoy sí pero no hoy sí usualmente no en mi caso yo dije solo y ya eso fue todo por eso te pregunto no, yo vine solo porque soy muy fanático tuyo ¿soy qué? muy fanático tuyo entonces Carlos revisa la cartera yo quiero que te no, no, no agárate la nalga por gusto ok ok no me he juntado con The Miley fue bien entonces ah, bueno continúa perdón no que te interrumpa tu nombre, perdón ¿cómo? tu nombre Ronaldo Ronaldo bien soy muy fanático muy fanático tuyo perdón entonces decidí vivir la experiencia solo me dio risa me dio risa mira se camuflajea en el fondo me dio risa porque él lo dijo como que fue una decisión yo decidí venir solo claro compré una taquilla pero ¿tú tienes novia? ¿tú tienes novia? no hay reembolso me dijiste hoy ni nunca Ronaldo dime ¿tienes pareja novia, esposa? no, no ok entonces bueno tú pudiste haber venido con un pana o algo así ¿qué fue? ¿está todo bien? no tú pudiste haber venido con un pana tú no tienes amigos tú eres un tipo solo en la vida yo sí tengo unos cuantos amigos ah ok pero ninguno te hizo el coro decidí venir solo decidiste ah ok perdón es que son 1500 ronaldo si viene el miércoles que viene yo te invito ¿te parece? ¿seguro? sí claro ¿cómo que seguro? yo vengo no hay show el miércoles que viene pero puede venir ¿cómo que seguro? y esa maldita pregunta no, no perdón claro es que me dijeron que tú eres español ah sí yo soy tacaño herencia yo soy tacaño sí ok ok pero decidí tener una cortesía contigo me agradó perdón perdón me agradó que hayas tomado la decisión de venir a disfrutar solo tan perfecto eso así es que se disfruta o sea no es así pero bueno digamos ronaldo ¿y tú qué haces hermano? yo estudio arquitectura y soy dibujante ok sí muchos artistas aquí ¿no? cine, publicista pintora no ella pinta paredes ¡hey! pero ronaldo es tu maldita madre a ver mi amigo cineasta publicista ahora sí formalmente ¿cómo es tu nombre? hola 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 mi nombre es José Enrique ¿José? Enrique Enrique sí o sea esos son tus dos nombres sí exacto primer y segundo primer y segundo ok entonces ¿trabajas en cine? ¿en qué área? trabajo en cine yo trabajo en el bueno he pasado por varias áreas pero trabajo en el departamento de cámara en cine de cámara ¿sabes de cámara? eres camarógrafo estudiaste fotógrafo o recoge cable sí es por ahí el asunto cámara fotografía etcétera edición pero tú eres camarógrafo o eres de los técnicos que de los técnicos técnicos ok ok pero tú no operas la cámara en sí no 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 ok ok perfecto recoge cable yo sé y con quién y con quién andas hoy ando con esta joven con nuestra esta joven exacto sí que se llama que se llama se llama Scarlett Scarlett pero que fue que los otros comediantes hablaron con ellos no 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 yo no hablé con ustedes ok y de Miley no te trascó revisa la cartera espérate la mierda aquí bueno estamos completos estamos completos ok 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 y entonces Scarlett a qué se dedica Scarlett es mercadóloga ah de qué empresa se puede se puede saber a ver Scarlett sí cuéntanos tú Scarlett cuéntanos a ver cuéntanos buenas noches buenas noches qué linda y formal y educada yo soy mercadóloga estudié publicidad y mercadeo y trabajo en una empresa que se llama Agri Fit que se llama Agri Fit Agri Fit alimento para todo tipo de animales que los mantienen fit sí nunca he visto una vaca con cuadritos pero te imaginas Agri Fit no porque fit es el alimento sí agri Fit exacto agri Fit va por ahí la cosa miau agri Fit agri Fit agri Fit agri Fit agri Fit tú tienes un acentico tú eres tú eres de extranjera sí pero no sí pero no ok a ver es un poquito complicado voy a intentar explicarte a ver si podemos llegar ok yo soy de padres dominicanos pero me crie fuera me crie en Venezuela ok pero también tengo una raza española y tengo las tres nacionalidades ok pero el ok o sea que donde quiera que plotes tú tienes donde caer exactamente en tres meses esto explota y se va para españa ese pasaje está comprado ya tú tienes la nacionalidad española si tienes tu pasaporte de la comunidad europea asegura contra incendio pero entonces tu acento es venezolano era ahí que yo quería llegar ok porque a donde iba mi pregunta tu nacionalidad española no importa nada yo creo que tú simplemente quería decir que tiene la nacionalidad española porque yo sé que aquí eso da prestigio pero no tiene nada que ver con tu acento solo para que estemos claro sí porque te faltan como 40 veces en todo lo que tú digas y entonces cuando llegaste aquí de nuevo después de haberte criado y estudiado en venezuela bueno realmente viví siete años en españa y ahora tengo un año y medio aquí puede ser que sí puede decir que algo del acento sea de españa en qué parte de españa viviste en barcelona en girona en girona girona donde queda girona eso está en cataluña también en cataluña como el bonao de españa exactamente dónde está la playa está en la costa tiene playa ahí no es que está la casa de dalí que maldita cultura general acabo de demostrar coña apabullante carajo un tigre que sabe de cultura mierda steven tú te siento mierda ahora la verdad que tú acá tú te sientes tú nunca va a llegar a esto wow loco que inferior te debes de sentir tú te fuiste de venezuela españa o de venezuela paquí paquí pa españa eso ok pues entonces qué tiempo tú duraste en venezuela toda mi vida estudié allí y todo me fui en la universidad no toda tu vida no toda tu vida sigue aquí ahora mismo cuánto porque tú tienes un tiempo aquí siete años en españa si yo viaje cuando tenía 24 años que me gradué de la universidad viví tres años aquí luego me fui de españa y ahora volví ok y estudiante mercadeo en españa no estudié mercadeo publicidad y mercadeo en venezuela hice especialidades en españa en qué año estudiaste publicidad y mercadeo en venezuela 2014-2019 ok o sea que eso estaba ahí a tope digamos el mercado venezolano estaba funcionando perfectamente la economía nítida y la política perfecta negativa negativa yo sé fue fue irónico duro fue sarcástico y entonces a dónde te gusta más vivir en españa venezuela o aquí en república dominicana qué linda qué linda ok hacemos el show en españa se dice lo mismo barcelona claro aquí en girona porque aquí está la casa de dalí expresa la casa de dalí tienes que verla sí 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 yo yo la vi en el año 2002 hace 22 años mierda deprimente se me cayó la cédula así imagínate tú cuando yo estaba viendo la casa de dalí en girona esa todavía estaba viendo muñequito wow nueve años tenías tú y ya yo estaba viajando y drogándome qué belleza 23 22 puro maldad entonces mi estimada se me olvidó tu nombre ay perdón es que estoy al lado de steven se está pegando la vaina o se contagia lo vio tú escárlet 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 yo soy enrique yo soy jose 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 enrique todos juntos todos pegados todos separados de todos muchachos wow que emocionante increíble ok y ya eso completó el show o sea ya ya podemos cerrar aquí con esa información 3 ok entonces ustedes son amigos ustedes se están conociendo digamos ok está que qué número es esta salida van pal ya van pal van pal pero tú sabes que el pal del dominicano no es dos exacto el pal es como que pica y se extiende no yo de hecho te iba a sugerir que no me diga pal que me diga un número preciso porque eso va a ser sentir mejor a escárleta estúpido a ti hay que hablar igual que esteve si tú me dices a mí esta es la quinta salida ella sabe que tú tienes pendiente cada evento y para ti es importante el encuentro con escárlete me entiendes entonces ahora voy a repetir la pregunta jose enrique escárlete 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 no extiende tu mano para ver si escárlete borra esta memoria el ching ahora jose enrique entonces que cuántas salidas van esta es la novena salida muy bien así que se hable estúpido gracias bien ok y cómo fue la primera háblame de la primera la primera no de cabaña escárlete no es una chica de cabaña en primera salida se le nota esa niña estaba donde vivió Dalí coño imagínate no una cenita en la zona colonial ok y la segunda otra cenita nosotros comemos pila en verdad ok y la tercera yo sé que se está dificultando pero bueno espérate donde cenaron damos un segundo si llegamos a la novena en este ritmo loco hoy tu liga full seguro te lo garantizo está así loco este es mi hombre wow que suerte que no es Steven así oye la tercera yo creo que fuimos comé también ok pero fue no use el yo creo no use el yo creo vamos a ver seguridad precisión memoria cada evento con ella es memorable el cuarto la cuarta fuimos a comer también fuimos cenamos ya se está poniendo fácil porque aparentemente ustedes solo comen espérate mentira ya me acordé fuimos a cenar primero ajá nos dimos unos traguitos después fuimos a bailar oh muy bien esa fue la cuarta esa fue la cuarta y yo la dejé en su casa ¿a dónde bailaron? en una vaina en una vaina ¿eh? moño que viva el romance wow dimos un par de vueltas dimos un par de vueltas dimos un par de vueltas así que no se acuerda entonces espérate que lo trajo ¿te acuerdas de la quinta? pues sí yo sé que te estoy pidiendo mucho pero vamos a tratar de llegar le estoy llegando le estoy llegando fuimos a Punta Cana en la quinta oh muy fuerte ¿y de vuelta o se quedaron allá? nos quedamos nos quedamos ah José Enrique turn down for more picarón y durmieron que quede claro en habitaciones separadas en tu mente de Power Rangers rosado oye oye Carlos oye oye era una cama king o sea que las cama king son muy grandes claro entonces da para poner una fila de almohada en el medio y estar separado ella estaba allá en la 27 yo estaba en la Kennedy del otro lado si si seguro esas cama son grandes podía hasta tirarte pero que ni lo oye no muchacho te llega en media hora exacto ella no se dio cuenta muy bien ok después de Punta Cana que fue lo siguiente Punta Cana otra vez en verdad yo creo es Carles ella me hizo un sancocho después perdona me hizo un sancocho en su casa ah el sancocho oh ya ella te cocinó y toda la vaina no espérate pero oye oye la vaina no 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 espérate ella di que te voy a hacer un sancocho y yo diablo nítido soporto pero ella se metió como cuatro platos de sancocho y a mí nada más me dio para uno ella se lo hizo a ella wow es que alía esa hambre atrasada te fue mal en España ahora de quitándote la toa ahora una venezolana que se fue siete años en España de dónde tú sacas la habilidad del sancocho de mi madre porque mi madre es dominicana y yo me crié comiendo comida dominicana ok bueno muy cool y después de ese sancocho fue el segundo viaje a Punta Cana bueno realmente primero fueron unas arepas que le hice para que probaran ok y luego vino el sancocho luego de irnos a tomar y tal estábamos un poquito entonces vieron que feo entonces muy bien muy bien esto es a ver en qué cuando fue la primera salida hace cuánto no 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 es carne dale tú ya ayúdalo ya ayúdalo ese niño está al borde de un derrame si le sigo pidiendo a ver hace cuánto más o menos es un poquito comprometedora la respuesta uy ay ya yo sé por qué comprometedora hay algún ex ahí te estive mira anotando hay una relación que se estaba rompiendo y entonces no pueden decir que empezaron cuando todavía no se había roto no es eso mierda que vaina yo quería que fuera eso y por qué es comprometedor porque han pasado muchas cosas en muy poco tiempo ok pero eso no es comprometedor eso está bien porque ustedes están chulos están saliendo y está intenso la cosa y hay una atracción y se quieren conocer y qué cool vamos a vernos mañana y pasado ok entonces básicamente ustedes están saliendo desde el lunes en 48 horas se han dado siete alturas dos viajes a Punta Cana un sancocho una arepa las arepas y nada droga y no han dormido vamos arriba patilla y cocaína vamos arriba que la vida es una no desde cuando cuando no importa eso está bonito eso no es comprometedor eso es bonito es que tú le involucras a uno sí hombre sí oye no te sientas mal es para YouTube nada más que va un mes para un mes pero eso está perfecto pero tan ítido yo no le veo nada malo ese tiempo tan ítido pero nada más que queda un mes no dos meses de prueba no bien pero que bien que bonito que bonito que te llama la atención de José Enrique dime que tú dices cuando él te invitó a salir pero José Enrique fue a ella la pregunta escúzame escúzame tu esposa no tiene que oír tu voz vamos a empezar cómo se conocieron eso dime primero eso realmente fue algo muy extraño porque yo fui a un lugar a encontrarme con un amigo y él era el amigo del amigo y él era qué el amigo del amigo y ese otro amigo era solo amigo o fue con otra intención para mí era solo amigo ah ok no claro porque él es de aquella hora no no y ahora ustedes dos están aquí y él está en su casa llorando exactamente qué lindo está bien míralo a ellos comiendo esa cocha exactamente y arepa ok entonces pero ok entonces se conocen y cómo pasa de que de repente ahora están saliendo nosotros nos conocemos yo ni idea y al día siguiente tengo un mensaje en mí seren seren men José Enrique pero te voy a hacer un regalo que te va a quedar sorprendido eso fue lo que él te dijo tú quieres un apartamento o una serie o una serie un apartamento a ver pues qué te llama la atención de José Enrique él es un tipo buen mozo es por la barba nos besamos o quieres venga mierda nos quedaremos pegados como un velcro barba con barba mierda qué asco me acaba de dar esa barba entonces Scarlett esplayate imagínate de primera instancia lo primero que me llamó la atención fue la inteligencia que era un hombre inteligente era un hombre con el que podía hablar de todo publicista había persistido yo ya había dicho que no que no quería nada y él ahí como y por qué tú te negaste de primera instancia de que no que no quiero nada porque ya me sentía bien en mi soltería ok wow y él llegó a romper con ese estado sentimental que te daba estabilidad yo te desestabilizo mami coño tú verás déjame suami para revoltearte la boida entonces así que José Enrique tú eres inteligente según ella y acosador aparentemente ahora déjame hacerte esta pregunta si es verdad tú sabías que en Girona estaba la casa de Dalí jamás en la vida yo nunca he pisado esa barba jamás esto inteligencia Carlos un tipo brillante wow ok entonces y a ti que te llamó la atención de Scarlett no que yo estaba bueno eso así bien romántico que mi amigo no estaba en ella y yo sí y él está llorando el pana mío que palomeó y dije vamos arriba no pero ya en serio en serio en serio sí sí bueno imagínate mira realmente lo primero o sea bueno en ese caso que yo la conocí por un amigo en común yo me fijé mucho en 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 el pasaporte ella no llegó con el pasaporte ¿qué dijo ella? dice que con los tres pasaportes ella no llegó con el pasaporte al restaurante exacto fue a comer seguro ¿verdad? ya anda así con tres pasaportes inofensivo inofensivo yo me fijé en muchas cosas obviamente que yo ve que se ven por los ojos ¿entiendes? sus gestos su sonrisa y otras cosas ella permíteme decirte Scarlett tiene una sonrisa muy hermosa y yo estoy seguro que él se flechó por ahí ¿verdad que sí? puede ser ¿cómo que puede ser estúpido? Steven es de este lado que él está pero qué maldito bolsa estoy tratando de ayudarte la firma dice sí sí Carlos me está ayudando hace rato y yo no le llevo dice sí dice que sí si tú dices sí sí su sonrisa me dejó loco pero es que yo se lo he dicho ella ya lo sabe yo se lo he dicho repíteselo pero si tú lo dices en público la enamoras más tú sabes que esa sonrisa es tuya ¡ay! pero no te pongas así cármate fue por ahí que empezó el asunto y después ya bueno lo otro fue ¿y después qué? y después lo otro la insistencia se fue dando y pues ok y después vi más allá de su sonrisa y dije wow ok pero entonces ahora que ya pasó la hermosa sonrisa y esta hermosa mujer que ya tú has conocido un poco más ¿qué te ha gustado de su personalidad? aparte del pasaporte el pasaporte no de la personalidad cállate la boca no que ella es una muchacha que me ha demostrado que se preocupa mucho por mi bienestar bueno te dio sancocho ¿cómo? te dio sancocho y que te dio cachapa y si yo no como ya sequilla ¿ah sí? sí sequilla ni mi mamá sequilla tanto porque yo no como o sea ella sequilla tú sabes que hay una teoría de que hay mujeres que le gustan engordar a los hombres para que otras mujeres dejen de verlo yo creo que por ahí que ya va es eso tú tenés eso tú lo estás papiando lo estás sacando del mercado pero yo compenso porque voy al gimnasio hago ejercicio y ella dice cómete esa vaina y yo después voy al gimnasio y dice tráeme tres croissants por favor cuatro patelitos dos kipers bueno es una tradición en blanco que parejas formalicen sus relaciones novios formalicen sus compromisos compromisos formalicen sus fechas para matrimonio ya a mí me parece que los planetas están alineados a mí me parece que tú hasta viniste aquí por eso tienen ya nueve salidas un mes conociéndose hay definitivamente una atracción se sienten muy bien el uno con el otro ¿qué esperamos? O sea Enrique tú estamos esperando tú puedes firmarme aquí diciendo que tú eres mi novia no 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 pero estamos esperando el momento correcto el momento correcto ha llegado es este tú tenías otro plan era claro me va a dañar el plan manito espérate sí el plan de verdad tú tenías otro plan ella no lo sabe claro que no ella no lo sabe ella te va a decir que no porque ella no lo sabe claro el plan soy yo permíteme defender Oscarle él no lo va a decir o sea si él lo tiene él va a decir que mira te voy a decir algo nada más para que tú más o menos no entiendas ella cumpleaños este es el mes de su cumpleaños Steven es así que se hace el 24 ella cumpleaños patria tú estás tan arrepentida ahora mismo tú te diste cuenta que te desesperaste tú elegiste muy rápido o sea se te acabaron los hombres por tu casa fue la pandemia la engañó la pandemia la pandemia la pandemia vivían en el mismo edificio cuando cuando ustedes se metieron amores tú pensabas que la gente se iba a morir y que y que el mundo se iba a acabar por el COVID y dijiste déjame coger este y que mira este está vacunado ¿qué día cumpleaños Scarlett Scarlett el 24 de mayo ok perfecto me quedo una semana todavía llévame suave Scarlett y en este cumpleaños ¿cómo nos vamos a enterar ahora que va a pasar en el cumpleaños? yo te lo mando yo te lo mando no es que me lo mande es que venga tú vas a dejar ciento y pico de gente en curiosidad yo voy a volver si tú me invitas como a Ronaldo Ronaldo solamente la gente que vive después del 9 está invitado tú no está bien yo vengo cuando ve el tipo hizo su esfuerzo de devonado él se ganó una taquilla está duro está duro ¿de dónde tú vienes? ¿dónde tú vives? está Jerónimo no por APEC por APEC no eso no eso no eso no es una zona porque tú tienes el metro al lado en Leperilla ah o no espérate hay dinero por APEC ahí no hay dinero yo viví por ahí recién casado estaba en olla digo tampoco tampoco he salido de la olla pero bueno bueno ok el show que viene es el 22 el miércoles que viene quiere decir que el viernes es su cumpleaños entonces como quiera seguimos lo mismo tendría que invitarte para el siguiente que es el 29 y ahí yo te voy a contar cómo nos fue en el de arriba pero entonces ustedes se comprometen a venir el 29 y contarnos cómo nos fue cómo les fue perdón ya yo me incluí en este no ya no no yo te voy a llamar a ti para que no case porque fuera de aquí cuenta dinero Carlos en verdad tú tienes como cara de padre si tú te pones a mí me han dicho eso muchas veces yo estaba en el colegio y había varios padres que me decían mira tú tú deberías tú tienes talento sí de verdad tú no has casado a un par de gente no que si no es que que si tú no has casado a alguien no de verdad no no porque ese no es mi trabajo yo no sé si tú sabías eso ok ok entonces van a venir el 29 es posible ok sí sí ok pero tienen dudas porque tú cobras el 30 tú trabajas en cines o no no manito yo no cobro eso tú lo dijiste la gente de cine no cobra los 30 y los 15 eso cuando salga cuando venga otra película exactamente pero lo más importante es saber que cuando vengan tienen que pagar la boleta no está gratis no es gratis ok eso es solo Ronaldo que me dio pena que vino de Bonao pero él tiene un apartamento aquí ¿en qué tú viniste? no 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 ¿en qué tú viniste? no vinimos en el carro de ella ah ok ¿en qué tú viniste? está en Guagua tú no tú tienes 7 años sin coger una onza ¿cuándo tú viniste de España de nuevo? hace un año y medio ¿y por qué tú viniste? en serio porque me jarte del frío no aguantaba ¿y ahora? ¿y el calor? bueno pero por lo menos para mí yo lo puedo llevar mejor exacto ok ¿tú prefieres el calor que el frío? sí mil veces ok eso quiere decir José Enrique que ya es caliente puro fuego ok candela bueno pues pues entonces nos vemos el 29 de mayo ¿verdad? o de junio claro que de mayo ok estamos hablando de estos días yo no sé lo que voy a hacer el 29 de junio bueno pero pero muy bien muy bien ustedes yo le veo ustedes un futuro problemático de igual José Enrique muchas gracias te deseo suerte en tu carrera de cine Scarlett te deseo suerte en tu carrera mercadológica ¿dónde es que tú trabajas? en Agrifit ¿verdad? donde tienen a los animales con cuadritos entonces es muy importante que sepan vamos a estar aquí el miércoles 22 de mayo miércoles que viene tenemos una alcancía Tomás si me la alcanza ay yo no he hablado contigo mamá tú estabas loca por hablar perdóname déjame la alcancía ven dale el micrófono María déjame la alcancía ayúdame ahí con el micrófono esta alcancía es para estamos recolectando dinero para comprarle una casa a una persona muy humilde que tiene una casita alquilada toda barata y nosotros queremos comprarle su casita para que tenga una vivienda digna como retirarse porque está ahora ya medio no está viejita pero está llegando ahí a vieja entonces eso es todo que conste hace dos semanas dejaron 800 pesos o sea que en el 2070 vamos a completar la casita la idea es antes de que se muera esa es la meta la meta es que antes de que se muera ella vea su casa porque si no todo el dinero recolectado me lo voy a quedar para mí o impuesto interno entonces María es que ya no quiero hablar porque se me fue el humo ya que ya se me fue el humo se te fue el humo si ay que perla de niña ahora es que tienes chance con Ronaldo tú entonces tú trabajas en finanzas en colgate andas sola estás soltera si que edad tienes te ves jovencita es verdad de cuánto me veo 21 22 no 24 ah tú ves te ayudé igual le puse el ITV a ver ay gracias caballero está allá afuera la alcancía pero pero oye igual eso muy amable de su parte oh coño que tarde yo me tengo que ir si tengo que irme hoy tengo un compromiso después de aquí no puedo bueno si quieren foto y eso lo hacemos rapidito y nos vamos entonces 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 María entonces se te fue el humo y ya no quiere hablar no ya no quiero hablar ok o sea que tú solo hablas cuando estás borracha correcto ok y eso siempre ha sido así sí ok ok entonces cada vez que tú llegas a un sitio dice me siento callada déjame dame uno trago correcto ok se llama lubricante social tú crees que un chiste pero es así ok no yo no creo que un chiste yo ella la siento que está siendo sincera ok eh y de verdad se te fue el humo en lo que yo hablaba con José Enrique y Escarle no sí es que fue una tanda bastante extensa y interesante así que se fue el humo hace rato gracias muchas gracias Steven tú estás haciendo demasiado efecto la gente cerca de ti se le olvidó el humo a ella ay hombre bueno María entonces yo espero que vuelvas pronto y entonces tú me tú me haces seña wey estoy prendida dame el micrófono ahora si yo puedo entrar a Margarita me puede pasar el micrófono bien las tres Margarita pero yo con eso peleo ya y cuatro mengüero allá afuera en el parqueo wow qué velocidad muchas gracias María claro casi hago el chiste clásico pero me aguanté entonces bueno señores ha sido una noche muy linda hemos aprendido tanto hoy nos vamos tan nutridos para la casa hemos aprendido lo que es el café jefe hemos aprendido que Steven no aprende hemos aprendido hemos aprendido que que hay gente que trabaja en cine y no en publicidad pero se dicen publicistas hemos aprendido que que Ronaldo engaña campesino hemos aprendido que ella tiene mucho cuidado en los detalles al pintar que eso está muy bien yo te felicito pero que ella no pinte en altura si usted tiene una casa de tres pisos no la llame llámeme a mí porque si es de tres pisos se ve que usted tiene cuarto pero lo más lo más importante que hemos aprendido bueno también aprendimos que ellos tienen un viaje de tiempo chuliándose y todavía no quieren formalizar porque él está preparando algo para su cumpleaños lo puedo decir ahora que ella está en el baño ¿verdad? que 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 dime ahora dime Scarlett vete a miar déjanos hablar carajo que estamos aquí uño metía ella es Enrique veinticuatro ¿me oye? pero lo más importante que hemos aprendido en la noche de hoy es que Patria y Steven cumplen aniversario el veintisiete de junio dos mil veinte estúpido ella nació en el año noventa y tres ok ¿eh? el siete de julio ok eso ya no me importaba ya en la sala de un hospital en la sala de un hospital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!